no cambiamos el foco de un forfusion 2012 amigos este me evite la desarmada porque porque es un poquito tedioso pero ahorita les digo qué es lo que tienen que quitar para poder éste para poder que éste remover el foco en este caso quite las luces bajas aquí ya puse el nuevo poquito lo voy a instalar aquí ya como es y aquí tienes un segurito donde muda aquí en la en la ranura de la lámpara ahorita les enseño qué es lo que tienen que quitar para para éste desarmar el foco completo aquí ha metido el foquito el foquito que del forfusion sería éste de la lámpara de la bombilla ésta este sería el foco que se había fundido para les enseño que fue lo que desarrolla y bueno aquí le vamos a poner su tapita la que sería el foquito aquí seguíamos ya para que quede instalado el foco ya queda ahora les enseño que fue lo que removí en amigos para cambiarle el foco a un forfusion 2012 vamos a hacerlo este súper rápido para evitarnos tanto desde este estar desarmando y todo este que se consume mucho tiempo vamos a a quitar este tornillo este aquí trae otro aquí trae otro aquí trae otro yo los quité previamente para evitar este mucho tiempo este también este y este de aquí vamos a desarmar este que es el que amarra la lámpara y de aquí vamos a quitar otro que va aquí aquí va pueden este desprender la la defensa acá trae unos seguros de este lado este o si tiene una rachita una una llave de media o aquí con éste la desarma aquí pueden ver que estaba un tornillo aquí va un tornillo este tornillo es el que amara el foco para cambiarle la lámpara ya sea ésta que esté fundida o las altas o los cuartos dependiendo de lo que vayan a cambiar yo lo desarmé previamente para evitar este así como digo pérdida de tiempo entonces ya uno expresar de estornillo en todo esto esto solamente lo hacen hacia enfrente y les quedará este y aquí libre para maniobrar esta lámpara lo único que van a hacer es jalarla hacia afuera hacia afuera y saldrá el foco entonces ahí es donde ya van a poder cambiar ustedes las lampas que vienen aquí atrás 1 2 y 3 por la parte de abajo pero sacando el foco esto es para hacerlo más rápido amigos es para que tengan una idea de cómo cómo quitar este el foco ya sea este o sea el otro o este o este lado y ya sea para que cambien las bajas o las altas o los cuartos es el mismo procedimiento desarman los tornillos que les comenté y el foco lo jalan hacia afuera y ya en la parte de atrás está lo que es este donde van los focos y bueno amigos espero que les ayude un poco este vídeo para que puedan cambiar la lámpara más fácilmente y nos vemos en la próxima